Tras ser hallado culpable de 34 cargos de falsificación de documentos fiscales para beneficiar su campaña electoral de 2016, el expresidente Donald Trump se dirigió a la prensa y pese a estar bajo una orden de silencio, criticó al juez que lleva el caso, Juan Merchan, y acusó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de dirigir el juicio en su contra. Fue un juicio amañado. Queríamos un cambio de lugar donde pudiéramos tener un juicio justo. No lo conseguimos. Queríamos un cambio de juez que no estuviera en conflicto. Nadie ha visto nunca algo así. Seguidores del expresidente manifestaron su apoyo a las afueras de la Torre Trump en Nueva York. Al respecto, la agencia Reuters informó que partidarios de Trump instaron desde sitios digitales a manifestaciones con protestas violentas a favor del exmandatario. Para el abogado constitucionalista Rafael Peña Albert, la deliberación del jurado en un veredicto unánime en tan solo 11 horas fue un triunfo para la fiscalía. Considera además que es muy poco probable que la sentencia del juez Merchan el próximo 11 de julio sea condenarlo a prisión. Si pudiera ser una probatoria, ponerlo en una probatoria o quizás pudiera darle un término de cárcel simbólico, pero suspender que se cumpla el encarcelamiento, pendiente a la buena conducta de Trump. Por otra parte, el presidente Joe Biden en la Casa Blanca dijo que no hay nadie por encima de la justicia y rechazó las acusaciones de Trump. Y es imprudente, es peligroso, es irresponsable que alguien pueda decir que esto estaba amañado simplemente porque no le gusta el veredicto. Nuestro sistema de justicia ha durado casi 250 años y es literalmente la piedra angular de Estados Unidos. El equipo legal del expresidente Trump estudia apelar el veredicto y una sentencia cuando quede infirme. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Gracias. 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 Gracias.